Descose la cintura del pantalón. Dobla la camiseta por la mitad. Marca el largo del delantero a la distancia indicada según la talla. Dobla la tela y coloca la camiseta en la doblez. Marca en la tela el punto más bajo del cuello, el punto más alto del hombro y el final de la sisa. Une los puntos ayudándote con el patrón. Para marcar el ancho de la cintura utiliza el pantalón. Corta la tela dejando medio centímetro de costura. Vuelve a doblar la tela y coloca el delantero encima. Traza la línea trasera del cuello menos pronunciada que la delantera. Corta la tela siguiendo el trazado. Los márgenes de costura ya están incluidos. Mide el contorno del cuello. Corta una tira al bies de la misma longitud que el cuello trasero y dio unos dos centímetros y medio de ancho. Dobla los extremos de la tira hacia el centro y marca con la plancha. Dobla por la mitad y vuelva a marcar con la plancha. Con los derechos enfrentados, coloca la tira encima y alfiletea. Cose siguiendo la primera doblez. Dobla la tira por el medio para tapar la costura, alfiletea y cose otra vez. Sigue los mismos pasos para rematar el cuello delantero. Para coser los laterales usa la overlock o un punto en zigzag. Haz un par de tiras al bies para rematar la sisa. Añade al largo de la tira unos 15 centímetros para después poder anudar los tirantes. Hace una marca a unos 6 centímetros. Trazca una línea recta a lo ancho del pantalón. Para crear el borde ondulado utiliza el tapón de una botella de plástico. Usa un punto en zigzag para que no se deshilache el borde. Alinea las costuras laterales del pantalón con el cuerpo, alfiletea y cose. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!